¡Ay, qué chagüero! Pero está metido ahí, no se va a ver. ¿Te tienes miedo, Lico? ¿Te tienes miedo, Lico? Es precaución, ¿verdad? ¿Ojitos? ¿Qué chiquito tiene los ojitos? ¿La botella? ¿Tú un soporte? ¿Salton? Pues que los tiene como rasgados, por eso. ¡Qué chiquito, eh! Pero esta parte los tiene embotados. ¡Ay, monja! Parece dálmata con tantas manchas. Pues que los perros estos traen cruza de dálmata. ¡Ah, vaya! Por eso. ¡Qué salambre! No le pasa nada. ¿Qué pasó, qué pasó? Mico Quiere que la corte